Música 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 ¿Por qué vivías así? Música Música ¿Se la saben? Hay una garganta que está sentada Y yo que te deseo a morir ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Eso, venga más fuerte Pero tú y yo en esperanza Dice Que me voy a dejar en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!